Nos encontramos en el parque del Hipódromo de Milán frente de la estadua del caballo realizada por Nina Camo en 1999 siguiendo los proyectos de Leonardo da Vinci y se interesó al movimiento y a los caballos en 1482 cuando la familia Sforza le preguntó de realizar una obra para Leonardo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video